Ponte las habilidades esas que te han dado nuevas y eso, ¿no? Cierto, es verdad. No me acordaba de ello. Voy a hacerlo. Veamos. Manda una nueva de... Aumenta tu velocidad de movimiento después de golpear a un enemigo. No veo por qué, ¿no? Patada giratoria... Patada de barrido. Espérate, no tenía puesto lo joder. El trabajo que tengo puesto guadaña. ¿Qué preferís, ralentizar a los enemigos o prenderle fuego? Con la patada giratoria. Bueno, claro, se van para atrás. Sí, daño de fuego. Yo creo que lo voy a dejar como estaba. Ups. Me han quitado una vida. Sin querer. Bueno, en vez de esta me voy a poner la... Ah, me han dado sender de los 100 puños. Vamos a probarla. Tiene buen nombre. Mola. Mola. Un foto como Gomuno de One Piece. Que dejes One Piece, que One Piece no mola. No sé, son puños. No te puedes equivocar con los puños. Claro que las armas no las usa. De hecho, se enfunde la espada y topa al afilar. Y el puño americano se lo quita. Que eso debería dejárselo puesto por lo menos. Bueno. Eh... Seguimos ya las pisadas de las de los huevos. Sí. Está por aquí, no? Sí. Eh, espérate. No sé si miro todas las habilidades. Esta... Tengo algo nuevo? No. Vale. Vamos. Mirad. Más huellas ocultas. Joder, cuantas huellas hay. Como no hemos podido no verlas. Sí, es difícil. Dios, un elite de estos, no. Hay un elite? Solo veo un azul. Bueno, azul es un elite también. Eh, me han encerrado. No se han encerrado, eh. Madre mía, se me está en serio el combate. Yo pego, pero los golpes llegan cuando quieren. Sí, ahora también. No me pasa. Mira, venga ya. Mira, las pisadas forman una flecha. ¿Te lo puedes creer? Joder. Qué descaro. Así, joder. Así ven aquí, así vale. Se ha sido como Dios, como no lo hemos visto antes. No me ha invitado nadie. Voy para allá. Guayba. No quitan demasiado los puños estos, pero bueno. Los echa para atrás, lo cual es bueno. Sí, todo lo que empuja así para atrás y todo eso es bastante bueno. He cogido todo el librito. Los libros son importantes. Eso debería disipar la magia de la que la hace. Crucemos el puente. No tiene ni a ir piranza. Coño, una... Ah, es un libro, vale. Digo, sale verde. Esa es fría, tío. Siete señores del infierno. Ya que son los más poderosos. Y el mero hecho de mencionar sus nombres. Y el mero hecho de mencionar sus nombres. Los conforman los demonios. Pero a mi no me ha dado nada. 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 Esa es donde tenemos que subir. Los demonios... Mephisto, Baal y Diablo. ¿Cuáles son los que se matan en el primer juego? Diablo nada más. Eh, o sea, Baal. ¿En el primero y en el segundo? En el primero... Bueno, en el primero el Diablo, ¿no? Sí. En el primero no me lo he llegado a pasar. Era demasiado... No sé. Yo es que pensaba que el jefe era siempre el Diablo en todos. Es que nunca he llegado al final de estos juegos. Ah, el segundo era Baal. El segundo es Baal, pero el primero ni idea. El segundo lo he empezado muchas veces, pero no lo he terminado nunca. Bueno, es que el primero ya hace tiempo, güey. El segundo, el segundo, digo. Ya, ya, ya. Digo, es que para acordarte de primero, ya hace ya ha llovido mucho desde el primero. El primero no sé si lo llegué a jugar siquiera. No sé, seguro que hicimos caído así, pero... Habla con la hechicera. No puedo, ahora es el friki y... No, no, que está aquí, que está aquí. No, pues ahora hablo yo. A ver si me sigue a mí. No, ahora se va ahora así que... Hija de puta. No pasa nada porque está muy buena. No, no. Dale vueltas a ver si tiene cintura de las turbias. No, no, es verdad. En mi vídeo no tenía cintura de... Sí. No es el viejo. El viejo lo mataron, nooo. Un vuelto a su cintura, ja. Y ahora mira. ¡Fua! Y tanto que es valiosa la hija de puta. Sabe crear puentes de la nada. Bueno, tampoco, bueno. Eh, pero no se ha ido. Ah, es verdad, pues se irá ahora en un rato. ¿Aquí? Ah, no, sí. Estaba yendo, estaba yendo, sí. Ah, ha hecho catacroques. Bueno, no sé vosotros, pero yo voy a la ciudad, a... Sí, yo también. Bueno, al campamento secreto que se llama, ¿no? Sí. Básicamente. Básicamente. Básicamente vamos a decir, oye tío, tengo muchas cosas que forjar. Ah, sí. Forja, forjame cosas. Forja. Forja, forja. A ver, veamos. Fuera Yuyo, forja. Lo primero tomo. Lo segundo. Es el nivel 26 que me pide. A ver, ¿qué tengo por aquí? Más 8% de oro de los monstruos. Eh... A ver, espérate, queda el otro cintura. Es que el otro cintura es amarillo, nada. Bueno, a ver. Espérate, no. Antes voy a ver si me puedo equipar algo mejor, ahora que lo pienso. No me estoy mirando eso, pero no ha habido suerte. Hostia 22 con... Así que ahora mismo cojo reciclar. Y digo... Bueno, la masa de oro también la voy a reciclar y ya. Es que mi espadita era buena, macho. No, la espada es mejor. Aunque esto diga que tiene más DPS es mentira. Porque me da recuperar la vida. El DPS no es todo, claro. Ya. El vendedor está aquí arriba, pues sí. Sí, y tengo una máscara de vudú de 38. Pero no es normal, nada. No he dicho nada. El DPS es un T4. Claro, yo también tengo un ST50. Dios, qué cabrón. No lo veo de todo barato porque luego lo recuperaré cuando te mueras. Hijo de puta. Pues nada. Creo que no hay nada mejor que me puedo poner. Porjaro, quiero subir más niveles. ¡Aaah! Esto debería subir más niveles. Ah, no. Esperamiento, sí. Lo de los zapatos es mejor. Votado mágico. Si ven más. Más velocidad de movimiento, bueno. Vendamos. Hay un libro aquí abajo. Libro de los que dan experiencia y todo. ¿Tiene qué nivel tienes? ¿Tienes nivel? No, 27 no tienes. 27. Así va asquicida, ¿no? Así. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Guau. El lag había hecho que las cosas se forjarán más tarde. Tengo 69 esencias sutiles. El número mágico y sutil. No sé ya cuánto tengo, macho. Yo tengo la de Pulpation, o sea. La de Pulpation. ¿Dónde está el vendedor? Que tengo broza blanca que cogía aposta para poder coger... Aquí, arriba. Es el YouTube. Tuve que coger la aposta porque es que estaba el objeto azul enterrado debajo y no había huevos a que saliera el nombre. Las nuevas para ti. La mayoría de mis artículos apenas tienen sangre. Bueno, a ver. Fuá. Te lo vendí. Y abajo... Aquí abajo tenéis un libro de estos que os regalan experiencia gratis. Estos pantalones son más bonicos. Me los voy a poner aunque sean más bonitos. Ajá. Me va a subir de nivel ahora, además, con la tontería. Uff, pues no. Mira, tengo unos pantalones azules porque sí. Me quedan 300 de experiencia. No pega, macho. Me fastidia el uniforme. A ver, cójate el libro, Pablo. ¿Ah? ¿Qué libro? Este libro. Mi tía la tengo equipada, sí. Podría equipar algún día a los tíos, aunque sea para tenerlos equipados. Porque nunca he jugado solo, ¿verdad? Igual. Yo les he equipado ya un artefacto, eso menos al templario, que no me dan nada. Mientras tanto, mi aliado prometió acabar con Magda. No nos devolverá a mi tío, Deckard. Pero será un alivio para todos. Coño, por hablar con la tía he subido de nivel. ¿Por qué te han dado experiencia por hablar con la tía? Eh, pues yo hablaré con todos. Habla, habla, habla. Yo es que les hablo siempre. Oye, ¿qué ha dado la experiencia? Y de hecho, cada vez que lo ves, puedes hablarle algo más. Sí, pero bueno. No, yo es que tengo las conversaciones ya todas, al máximo, y no me andas de ir. No sé por qué ha sido entonces, pero... Estoy hablando con el canalla. Es un canalla. No me gusta el canalla. Canalla mola, se llama canalla, no lo esconde. Bueno, eso sí. Ahora vamos a ver las habilidades. Nuevas. A ver. ¿Por qué me podría cambiar? Bueno, vámonos. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué bueno! Tengo carga brutal. Perfecto. Perfecto. Eh, de repente me ha dado un diario la tía. Ah, sí, te dan cosas. De repente estaba hablando con ella y de repente ha abierto el diario y yo qué. Para descubrir la cámara en ruinas, cubierta de arena. He renunciado a todo. Tini, mira lo que puedo hacer ahora. ¡Fua! Me interesa. ¿Qué te parece? Me interesa muchísimo. Es el salto mortal. Yo voy a ser más el salto mortal. Es lo que usé todo el mundo. A mí me gusta. No te habéis visto una bandera nueva. Es la del pollo. Te lo iba a comentar, ¿no? Qué cabrón. Sí, es un pollo. Qué cabrón. No, ya tendría más opciones para customizarme. Yo lo hago con la customizar un poco más porque no se ve bien el dibujo con los cuadrados. Tini, tenemos tu bandera aquí. No hace falta que nos la pongas en la cara. Que no... La podemos ver. No importa, ya tenemos 200 ingredientes de esto y 35 de lo otro. Así increíble. Pues justo ahora que me he cambiado los colores del estandarte para que sean azulicos y blancos mis colores, me han dado unos pantalones azules. Es una señal. ¿Quieres tiñilos para ir sin pantalones? Tengo tintes. Tienes tintes de imposible. Es que me encontré un mercader que me dejó todo 50% por salvarle la vida y me compré tintes que tenía. El nabo al aire, ¿eh? Sí. Cuéntame tu historia. Me interesa muchísimo, me voy. Bueno, vamos ya donde tenemos que ir, ¿no? Ya vendió. Vamos. Pues eso es... Pues vamos. Eh... Es el azul. ¿Cómo? El transportador azul. O sea, no era el azul. Pero no es en las minas. No la puedes hacerle la bandera. Sí, sí. Vas tú bien, vas tú bien. Hemos sido nosotros los que hemos ido mal. ¿A dónde habéis ido? Es que no os he visto dónde os habéis transportado. No he transportado. Ah, bueno, que hemos creado un... Ah, es verdad. Que nos hemos creado ahí como gilipollas. Ah, no lo sé. Ups, gente. Es que a mí me pueden. Ya estoy aquí también. Ya estoy aquí también. Alejaos de mí. Tal vez debería seguir con el ataque desde lejos. Pero bueno, no. No te creas. Estoy repartiendo ahora. Joder, no les quito una puta castaña. Ah, eso es que aguanta. Un botín oculto en la piedra, oye. Las piedras siempre tienen dinero. Un sótano, un sótano. Aquí hay un sótano. Sí, que deja de lavarte los sótanos de este monstruo. No, es que estaba cogiendo el oro. Ah, un sótano. Bueno, que tampoco pasa nada. Es un sótano. Que suele haber eventos. ¿Cómo que no quieres? ¿Cómo que no quieres? Eh, ese tío no quiere morir. Ah, que hay que matar a este. ¿Qué no dice? Dice que no quiere morir. ¿Qué cojones? Digo, la muerte es algo natural. Así, no sé por qué. Ah, va. Que se había duplicado, pero no solo... Deja de convertirlo todavía en gallina. O no, me han dado unos calzones venturosos del oso. Ya sabes lo que toca. Calzones. Eh... No, pero... Son... Son una mierda de pantalones. Ah, me han dado unos dados, tío. ¿Qué es? Son para... Son para el canalla. 43 puntos de fuerza, hijo de puta. Eso no lo quiero yo también. ¿El canalla utiliza dados como arma? Sí. Dados de fuerza. No, es como un accesorio que le pones ahí para... Ah, vale. Que se sienta guay. Pero bueno, no. Es mejor que el espejo que usa la maga. Así que... Bueno, joder. El espejo para mirarse la cara. Así hagan juego. ¿Por dónde es? Aquí hay un bonito barranco. Por arriba. Era por aquí, pero bueno. Sí. Puede ser. Voy a explorar las... Espera, espera. No hay nada. Ah, vale. Ah, señores. Vámonos. ¿Tini? Acuérdeme esto. Sí, se estaba comiéndome las habilidades. ¡Hablo! ¡Fua! No te metas. No te metas. Cómo mola esa habilidad. Esto es una habilidad buena del todo. Ay, va. Tu arañas, que no mata nada. Cuidado, que arañas. Las arañitas pequeñas, que sé que molaban. Por culo. Era bueno. Pero es que esta no hace ni el huevo, macho. ¡Guau! Creo que me he encontrado a unos cuantos. Y una lagartija gigante. Las lagartijas que salen de abajo. Las salamandras esas. ¡Ujú, fiesta! Era excesivo, pero no importa. Me haría quemar en la araña, por Dios. Por lo menos los bichos estos grandes tardan en matarlos, pero no me pegan porque no para de pegarle hostias, macho. Le echa para atrás. Sí, es lo bueno de los puños esos, macho. Estoy viendo, no me gustaban al principio, pero ahora por lo menos no me pegan porque se quedan ahí gilipollas. ¡Dios! ¿Sabes que tiene auto-aim huevo? La he vestida. Sí, lo he visto todo. Ha hecho una golpea con un muro. Es que van a filo de aquí. Fue, bue, bue. Así, toma ya. Es que utiliza auto-aim. El pollo es tan pequeño que las ranas pasan de largo sin darle. Oye, tío. ¿Habéis visto este arma? Vis-arma. Vis-arma. Acá no lo veréis, coño. Ah, es una hacha de esta. No, no la puedo ver, claro. Sí. Pero es que... Espérate, a ver. A ver. ¿Es de una mano solo? No, es de dos manos. Pero es que mira, me la voy a poner un momento. Soy lubu. ¿Tini? ¿Te he oído lagueado? No, no. Se me oye bien, ¿no? Ahora ya sí, pero... ¿Os veo con pausa? No sé. ¿Ves el arma, Tini? Sí. En mi mano. Se mola un montón. Yo tengo otra yo en el mercado. Mira, me puedo poner yo también. Fuego igual. Si quieren más lubu de los dos. Pero la mía tiene la forma. Quiero decir, fíjate la forma de la alabarda. Quiero decir. Sí, sí. La mía supuestamente es igual. Ah, es verdad. Mira, yo también puedo. Joder. Vale, pues nada. Que os den por culo. Volveré a ser un rey. Ya va la mía roja con el colorcito de lubu. Pero yo tengo un mazo. La de Tini en todo caso sería más aproximada. Porque el lubu es de elemento eléctrico. Es el eléctrico. Cierto. Estas ruinas también se han pagado nada de experiencia. Ya quedan bastante. Me parece muy bien, vamos para adentro. Y además es larguima. Que parte de entrada todo lo que veas no has entendido. Coño eso, dispara. Eso es bueno. Tienes que romper las taracitas antes de que empiece a invocar gente sin parar. Vale. Hay otra. Arriba. Estos demonios serpiente son los siervos predilectos de Belial y comparten gran parte de su capacidad para el engaño y la ilusión. Estos demonios serpiente son los siervos predilectos. Son impostores natos. Adoptan la forma de los compañeros y aliados de sus enemigos y esperan el momento adecuado para atacar. Solo en ese momento revelan su auténtico aspecto. Calzones de... Calzones de... Calzones de halcón. Eso suena bien. Calzones de halcón. Ah no, espérate. Los que ya tienen el halcón no tienen una mierda de defensa. Prefiero quedarme con mis pantalones azulicos. Esos siempre son más mejores. Luego tienes tintes de esos de ropa, pero ¿qué tipo de tintes hay? Y donde los pillas? A mi me acuerdo. Hace la ropa invisible para ir con otra ropa si quiere. Pues es así. Los venden los mercadores en la ciudad esta del desierto. Los expertos de Cacistán son majestuosos, extensos y... están plagados de hordas de insectos. Puede parecer una molestia sin importancia, pero estos bichos contagian todo tipo de enfermedades. Me voy a irritar cuando lanzo ranas. Es que estoy leyendo un libro de esto, o sea, una explicación de los enemigos. Ah, sí. Que mi tío es que grita cuando lanza las ranas y es que es como... ¡Uaaah! ¡Uaaah! ¡Spider! Venga, me has olvidado tú, Tini. Sí, ya tengo el nivel que quería para la habilidad que quería. ¿Puedo, Tini? Atentos a la nueva. O sea, el vomitao mejorado seguro. No fallo. Espero que sea eso. Venga, papá. Es mejor. Vamos, Tini. Ataque suicidio. Espera, espera. Tengo una pasiva novito. Joder. Mientras tendré que escribir polleces en el chat, a ver qué dice. Vale. Ya la tengo puesta. Atento. No. O no. Sapouken. Has invocado una rana, estamos perdidos. Eh, se ha vuelto a meter. Da igual, puedo invocar muchas. Joder. Que se queda mirando, macho. Así un... A veces sale un enemigo, ya verás lo que hace el Sapouken. Así que como se le vaya la olla, te raja. El cabrón. Mira, es lo que hace. Ataque eres un maestro sensei, eh. Si Juanmi lo como. Me lo imaginaba. Estaba agradísimo. El puto sapo que se lo come. Dios, puto sapo. Coño, me he cargado esto. Joder. Es sapo así. Voy a atacarle a ese así. Así perfecto. Todo ahora bien. Enfío del oro. Joder, deja de comer. Es que se lo ha comido, lo ha sacado y justo se lo ha comido. La otra rana así, boom, pa dentro. El tío del oro importante. ¿Aquí hay un tío del oro? Sí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, lo estoy esperando. No lo veo. Así se lo come el sapo. Eso va a ser complicado. Ya está, casi muerto. Ya está, ya está. Uy, casi se nos iba. Sí. Sí, es que me he transportado hacia él, por ser o caso. Han saltado dos cosas. Ey, no paséis de mí, enemigos. Ah, que están... Tienen miedo de tu sapo, seguro. Probablemente. Posiblemente. Ahora tendrán miedo de mi terremoto. Tengo puestos hechizos de terror y puede ir aterrorizando a la gente. Yo sé el terremoto como baja a la vida. No, deja de comértelos, tini, no te lo permito. Sí, entonces te estás comiendo todos los enemigos. Es que mi rana tiene hambre. ¿Qué dices? Espada gigante en azul. Por fin la voy a poder... Otor dados. Puto canalla. Dame oro, dame todo el oro. Sí, hay mucho oro por aquí. Ya lo sé, me estoy dando aquí la vuelta. Coño, esta me la voy a poner porque mola, joder. Mira qué arma que llevo ahora. A ver. Hostia, pero espérate, que hay aquí un larrista alrededor que hay que coger. Sí, esa arma. Así fue a... Es lo que estábamos haciendo. Por fin la han dado el azul. Es peor, pero me la voy a poner porque me mola. Tío, voy a ir un rato con este arma, tío. Quiero ser luca. Me la han dado eléctrica ahora. Claro que para ir a puños me da un poco lo mismo, ¿no? Pero... Pero yo por lo menos me la dan uso, ¿sí? Sí, yo es que no uso armas. Soy pacifista. Bueno. Solo creo en la justicia por el puño, macho. Sí. Tú vas a puños. Ese es demasiado pero para usar armas. Bueno, esa apuesta, como dijo, puede comprobar. Si se le podía pegar al enemigo mientras estaba dentro de la rana, se vería para algo. Pero, ¿cómo no? No sé qué más me han dado. No sé qué más me han dado. No, una pasiva... Ya sé qué pasiva. La voy a poner de hecho. La voy aquí a liar. Ojalá cuando le diera al botón escondición el ataque, macho, en lugar de dos segundos después. Porque nunca le doy a la gente cuando quiero. Espíritu. He recobrado mi fuerza. Ya está. Qué lagazos, señora. Un arco, ¿eh? Con nada. Ahora. A mí hoy me está yendo bastante bien, ¿no? Gracias. Pues a mí hoy me está yendo como el puto culo. Tengo cuatro perros, ahora ya yo. Madre mía. En rojo. ¿Cuatro perros? Joder. Estoy en rojo, macho. He visto a los enemigos morir pero no sé por qué. Macho, tío, en serio. Me está yendo el juego que pego al aire porque no hace el ataque. Ahora me estaba saliendo la animación. O sea, el dibujo de los puños saliendo así del cuerpo. O sea, el efecto este así como de los puños al aire. Cuando estaba caminando para adelante. Sigo caminando para adelante así. Ah, coño, que hay una torre de estas. Ayúdame. Tu vida, tu vida. Sí, es que claro, como no me he dado cuenta hasta el final de que... de que tenía la vida mal. Iba el lag. De repente de estar bien a estar en rojo de una, macho. Hostia, ahora tengo que probar una habilidad con este arma que no se me haya ocurrido. Hombre, aquí el enemigo. Ah, mira como giro, que rango tengo. Au, 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 au. He usado, me han matado. He usado la Q, tío. Me cago en su padre. Joder, a ver a dónde me saca. Buah, en el principio del templo casi. Pues voy para allá. Pues acérdate y te apuntas a nosotros. Eh, ¿y por qué te ha recitado? Si podíamos haberte revivido. Yo no sé, no lo sabía. Ahora lo sabes. Pues ahora lo sé. Le da a la T y ahora pues al frikinismo. Ahora, ya estoy aquí. Buenas. Me gusta mi termoto. Joder, con las torrecicas. ¡Ayúdame! Rodearme, rodearme. No, 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 no. Esta vez sí. ¡Ah, qué fresco! Pero pégale a la... ¡Macho, tío! Es que pega con super lag. Puto juego, macho. Que no. Hay que estar conectados a los servidores en todo momento porque va genial. ¡Hola, ven! ¡Nos vemos! Ya está listo. Con sorpresa. ¡Gracias! Si no le quieres ver, hay más de dos. Ya que puedes ver al final, lo vemos. Bueno. Seguirá. Ya. 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 Bien. Ya. Bien. Gracias.